hola amigos cómo están eduardo cervantes el día de hoy les voy a comentar cómo es que la empresa de globes trader nos debita el 15% de las ganancias que obtenemos mes a mes en este caso las ganancias que van a ver ustedes hoy que me fueron debitadas el día 15 de el mes de abril corresponden a las ganancias que se obtuvieron en el mes de marzo ok pero antes de eso vamos a hacer la reinversión diaria de nuestros beneficios bien aquí tenemos 30 mil 694 evidentemente bajó el saldo porque precisamente por esa parte de que fue debitado el 15% de las ganancias del mes de marzo bien aquí tenemos 164 dólares que van a ser sumados a capital en breve durante el lapso de este día y muy sencillo vamos al menú del lado izquierdo le damos deposit y tenemos cuatro opciones para quienes no han visto estos vídeos déjenme comentarles el primer botón azul izquierdo arriba sirve para habilitar o deshabilitar las reinversiones semanales automáticas sí amigos cada semana el día sábado las ganancias que vamos obteniendo se suman de manera automática al capital luego tenemos el botón rojo que sirve para retirar parcial o totalmente nuestros beneficios de la plataforma de globes trade en este caso de exchange invest que es el el proveedor de los de las inversiones en este proyecto luego tenemos el botón verde que es el que vamos a utilizar el día de hoy siempre que tengamos al menos 20 dólares los vamos a poder reinvertir diariamente si es que ya los obtienes día con día los puedes reinvertir de inmediato y por último el botón azul derecha abajo que sirve para seguir incrementando nuestra inversión esto es hacer nuevos depósitos a la inversión pues bien vamos a seleccionar el botón verde ok ya tenemos el botón verde y aquí lo que vamos a hacer es colocar los 164 dólares cabe mencionar que esos 164 dólares fueron generados entre martes y miércoles listo sí y bueno vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí ya no aparecen si observamos y lo que vamos a ir al menú del lado izquierdo nuevamente para ver qué pasó con lo que acaba el movimiento que acabamos de realizar y aquí vamos a tener los 164 dólares que acabamos de enviar al capital se encuentra en calidad de pendiente e incluso se puede cancelar sí y aquí tenemos los resultados del día lunes hoy es jueves y se sumaron dos días lo que fue este martes y miércoles y aquí tenemos la parte que les estaba comentando aquí el día 15 si observamos la fecha tenemos 15 de abril del 2024 fueron debitados 285 punto 80 97 que fue el equivale en este caso equivale al 15 por ciento de las ganancias que se obtuvieron en marzo muy importante mes de marzo ahora bien vamos a ver cómo se reparten ese dinero si como como reparte ese dinero la empresa a quienes comparten la oportunidad de negocio aquí para poder saber cuánto fue lo que se ganó en marzo se hace una regla de tres simple si 285 punto 80 97 por 100 entre 15 por ciento y de esa manera yo obtengo cuánto ganó el dinero en el mes de marzo aquí tenemos que fueron 1905 punto 398 entonces yo ya tengo la cantidad que se obtuvo en el mes de marzo y por esa razón me fue debitado 285 punto 80 97 bien el 7 por ciento de ese dinero esto es de los 1905 punto 398 se va directamente a la persona a la persona que me invitó si entonces para esa persona que me invitó fueron un bono de 133 punto 37 786 entonces ahí se dan cuenta a ustedes que vale la pena compartir esta oportunidad simplemente porque esa esa persona me invitó tuvo un beneficio de 133 punto 37 si sobre la cantidad que se obtuvo en el mes de marzo vuelvo y repito luego la persona que sigue hacia arriba esto es la persona que invitó a la persona que me invitó tuvo un beneficio del 2% sobre la cantidad que se obtuvo en este caso fueron 38 punto 10 796 y mejor aún todavía hay una persona más arriba en el escalafón que tuvo un beneficio que es del 1% todavía esa persona se llevó 19 punto 0 5 3 98 entonces amigos realmente con esto quiero decirles que vale la pena compartir compartir las bendiciones en este caso este negocio es una bendición porque podemos compartir los beneficios que obtenemos esto es que la gente pueda invertir y obtener un beneficio pasivo sobre su capital si y por último observen que aquí hay un 5% este 5% es lo que la empresa de changing bets retiene por administrar los capitales si sobre el dinero que se obtuvo ellos se quedan con 95 punto 26 99 así de sencillo si ahora bien si sumamos todas las cantidades 133 más 38 más 95 más 95 ahí están los 285 punto 76 que me fueron debitados el día 15 así como me fue debitado el dinero a mí también si yo tengo red en ese proyecto puedo ver también los beneficios como se los acabo de mostrar si yo tuviera una red en esa cuenta tendría también salidas y entradas así como hay salidas también hay entradas bueno esta cuenta no tiene red pero la cuenta del patrocinador esto es otra cuenta esa esa cuenta si recibió los 133 dólares punto 38 y entonces imagínense que cada mes la gente que cada mes la gente está haciendo reinversiones de su capital esto es el dinero está creciendo y por razones obvias cada mes recibes más dinero cuando llega el día de corte si entonces el día 15 nos evitan pero al mismo tiempo si tenemos gente esto es estamos haciendo equipo también vamos a recibir beneficios por último cómo va la semana si observamos el día monday que es lunes punto 38 tuesday punto 2 el wednesday miércoles punto 34 por ciento todavía nos falta jueves y viernes pero aquí ya podemos ver más o menos cómo va el día de hoy a donde dice day earning pues van 62.35 dólares si nos da tiempo mañana haremos el vídeo correspondiente para sumar las ganancias del día hoy jueves la sumaríamos el día de mañana viernes pues amigos esto por mi parte lo seguimos invitando al proyecto de globes trader en su plataforma de change invest que es la que se encarga de gestionar las inversiones en el mercado forex también contamos con globes travel recuerden también tenemos una plataforma donde podemos obtener excelentes descuentos en alojamientos en varias partes del mundo entonces contacten a la persona que les dio este vídeo que les soliciten más información y despejen todas sus dudas nos vemos en el próximo vídeo y